Hola amigos de Guayuris, estamos en la Sierra Madrileña. Nos hemos encontrado con esta vaca autóctona, esta vaca que está por aquí pastando y que al parecer seguramente tiene algún ternerito. Fijaos qué belleza, qué auténtica preciosidad. Y es que nos estamos dando cuenta de que por toda España se está atacando a la ganadería. Se está atacando a la ganadería, no sabemos exactamente cuál es el fin, pero creo que Pilar Esquinas puede arrojarnos un poquito de luz sobre el fin de atacar y extinguir a los ganaderos españoles, ¿no Pilar? Pues sí amigos, y es que los ganaderos españoles son los verdaderos guardianes del territorio. Cuando vienen a dar una vuelta a su ganado para ver si está en perfecto estado y sobre todo pues ver si han bebido, han comido, en qué zona se están moviendo, pues también controlan que no haya incendios, que los caminos estén en perfecto estado para poder llegar. En cambio, con el fanatismo de los ecologistas que solamente llegan y saben de ecología desde casa, con cuatro o cinco gatos capados y cuatro chuchos en un apartamento de 20 metros, pues desde una oficina llegan y dicen que saben cómo se tiene que controlar el campo. Pues controlar el campo y sobre todo el entorno lo controlan muy bien nuestros ganaderos, porque ellos sí que se afianzan en el territorio, sí que dan vida a esa España vaciada y a esas zonas rurales y son muy, pero que muy necesarios. No a la extinción de la vida rural, no a tener que meternos en ciudades de 15, de 30 minutos, controlados sin coche y sobre todo sometidos a comida de fábrica, que no solamente perjudica nuestra salud, sino también que impide que tengamos libertad de poder acceder a toda nuestra historia y a nuestro entorno. Pues amigos, con algunos de los últimos supervivientes de la cabaña ganadera madrileña, que cada vez quedan menos cabezas, no solo la madrileña, sino la española en general, aquí desde la sierra madrileña, a punto de empezar el invierno en pocos días, se despide para Aguayuris, José Manuel Sanz y Pilar Esquinas. Si te ha gustado este vídeo, compártelo para que cada vez seamos más en la comunidad de Aguayuris y sobre todo nos puedes localizar en Telegram, en TikTok, en Instagram, en Facebook y sobre todo en el teléfono 1639-2809-84. Un fuerte abrazo.